De cerebrada que solo grita cuando hablas sos toda una sobreactuada Nina no te puedo soportar, te crees buena pero tus videos dan pena No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Ya se ve tú con mi hermana, ya déjate el elemento Hola Chivas, Televisa, Visa, Puma, Nike, Adidas, Victoria, Hershey, Stakies, LG, Disney, Zucaritas Gillette for Unitec, Volaris, Glanique, Fox, Walmart, Chenson, Red Bull, Gun, City, Zucaritas Saludos a Kim, y eso es que dicen que nuestra relación nunca tuvo fin Dicen que estoy flaco, que me falta jingle, también por mi culpa se deshizo el team Solo soy un interesado Sigues haciendo un intento por vendernos algo que no es cierto Tú no trabajas ni pagas arriendo Y deja de andar mirando y de pasarte revisando Las cuentas de tus amigos que de subs te van ganando Deberíamos meter a Juanda en el team, esto no tiene fin la locura No nos la quita ni Constantino, así que we, we, nos pone feliz Que mucha gente siga amando lo que hacemos aquí Oxy Pookie se va a desinflar, se va a desinflar Estos comentarios no me incomodan, I'm not a fighter, I'm a lover Sé que la envidia está de moda, si no te soportan que no te jodan A lo negativo no le doy mente, no me quita el sueño lo que comentes Hablo el niño del friendzone, tú no levantas ni el polvo, lo siento Tú no me metes a nadie conquistado, soy la cantante, tú eres el corista ¿Cuánto pagaste para estar en la cima? Mi no me engañas, te la ves mentira Yo soy Sandra Xires y mira como vengo, somos hashtag loquitos contentos No nos importa que va a pasar mañana, por eso vivimos hoy con tantas ganas Sus story times son puras mentiras, las hojas se llevo al premio que tú querías Pero no importa, todo va bien, somos dos millones y me llenes, jeje Llegó la narizona, la gorda agrandada, la mala influencia Llegó la que todos llaman loca, psiquiatra con urgencia Hoy perderás el objetivo, sigas el camino, no Te lo aseguro, yo puro lo oscuro y haciéndolo tuyo te va a ir mejor Dicen que no puedo, que no debo hacerlo Somos aburridos, pendejos llorones, hipócritas feos Falsos pobretones, patanes creídos, vagos narizones Los más infantiles, haciendo canciones Chévere ya no son chidos como Lisa, neta maten, se avienten su pozo Neta hue estos chistes, ni dan risa, dan penita, gena hue, que perro oso Pinches vados, viene erizos, ya se los acabo el chipe Bien, les falta una buena p*** y un buen revolcón Yo me ofrezco para darles cuesto y calentón Entiéndanme que son culpables de mi reacción Todo lo que dicen, todo lo que hacen, solo existe a mi agresión ¿Cómo es que tu contenido en internet circula? Con tus voces chafas, chistes malos, caras ridículas Sos un doble cara, el de los panes, no te hagas La vez que te encontré, vi como a todos ignorar Dice que no me merezco, lo que me está pasando Lo que estoy consiguiendo, lo que estamos viviendo Que no le pongo sentimientos, que no soy real Que a todos miento, a todos le digo que Yo te mando a que te esfuerces y a que seas valiente Como un águila volando con el viento a su favor Adelante y hermosa, ya no tengas más temor Aunque el mundo trae problemas, el mundo ha vencido yo No te resististe como pudiste De chica poppa en reggaeton, tú te bendiste A este chateo no le falta amistad No le esté faltado, yo solo puedo con la amistad Te estás volviendo la diosa, clickbait Todo lo tuyo es mentira, es fake Veganzo es una asesina Los gamers siempre te humillan Te estás volviendo la diosa, clickbait Si te duele o te pica Porque flipan con Karina y Marina Aquí no queremos más tus más vibras Así que vente a cantar con tus amigas Sienta el fuego, fuego Gucci ahora usas, ya no eres nada sencillo Sushi ahora come esperante, solo bolillo Fuchi me dan tus videos, ya no tienes brillo Ahora solo quieres traer yendo los bolsillos Por lo menos aprendete a maquillar No utilices Photoshop, Instagram Ve la canzona y gritona, llorona Te faltan ideas, te faltan neuronas Viene una rubia y dice que me he copiado Acaso ese video lo tiene patentado Luego no me vengas llorando por ahí Si lo único que quieres son followers de mí Ven y toma el consejo que ahora yo te doy Desplégate del odio y deja de sentir envidia Todos los triunfos que tú quieres Se ganan y sacrifican todo el amor que me deseo Y a ti se te triplica, se devuelven en tu contra Y eso trae mala vibra Inyectada fresa mamona Rubia de tres besos, delimitadora Estoy harto de ti Siempre hacen lo mismo, yo los dejo de seguir Presiono un botón, hago otro Y otra vez, supero el millón Pronto llamarán y llorarán para volver El mundo festean, pero no me va a convencer Cada que me subo al coche tomo malas decisiones Solo grabo historias y canto terrible las canciones Aunque claramente mi coche no jala nada Es más, cada invitado solo le hace a la mamá Soy Ricardo, déjame te cuento algo Cuando JD truena el dedo tengo que por sus encargos Cuando Kim me dice trucha, vamos a hacer un video Francisco dice yo, porque el trucha está más feo No tuve que forzarme, ¿qué diría? Un hater de mierda no da gracia No canta, lo único que hace es copiar Ser originalidad, te falta creatividad Muchos me bardean y se me hace lo madón Muchos dicen que Tim no se acaba Pero claro que eso no es real Que lo hacemos es por fama y plata Como nos creas, cita que te estás Que todas somos peliteñidas Y nos copiamos de lo que está De Tim no se supo nada Tiene caché solo una copia